Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director gerente de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Bien, no había previsto hablar, lo cual suele ser peligroso, pero como me han urgido el que todos tenéis muchas cosas que hacer inmediatamente después, puedo prometer y prometo que seré especialmente breve. Aquellos que ya me conocen y tienen la cara desencajada, que no tengan miedo, que no. Solamente voy a hablar para daros las gracias por esta multitudinaria asistencia a la toma de posesión. Daros las gracias, en primer lugar, a todos los funcionarios y todos los altos cargos que hoy me acompañan. En el caso de los funcionarios, sí, yo soy ese que durante la última legislatura ha tocado tanto las narices y ha pedido tantos datos. ¿Para qué querría tantos datos? Bueno, sí, ese soy yo. Y como veréis, durante estos cuatro años soy un hombre muy normal, soy un eterno meritorio. Soy el que una vez empezó a trabajar a los 14 años y que ha seguido desde entonces haciendo méritos cada día. Porque esta escena, me recuerda, era mucho menos multitudinaria hace el 1 de agosto 36 años, cuando fui nombrado y tomé posesión como secretario general de Economía y Hacienda. Ha pasado toda una vida desde entonces y, sin embargo, hay algo que no ha cambiado en mí. No ha cambiado ni la ilusión, ni las ganas de trabajar, ni, sobre todo, la vocación de servicio. Porque hay algo que sí os quiero decir porque me parece que es lo fundamental. Y, sobre todo, hablando a los funcionarios, hablando a los altos cargos. Todos los que estamos aquí somos los que tenemos que ayudar y los que tenemos que apoyar a los que están haciendo lo realmente importante, que es prestar la asistencia sanitaria. Si eso no lo hacemos, nosotros no servimos de nada. Por lo tanto, lo que sí os pido es que estéis conmigo, que me ayudéis para que los que prestan la asistencia sanitaria, que, insisto, son los más importantes de nuestra organización, lo hagan en las mejores condiciones posibles. Y que no sean ellos los que trabajen para nosotros, para hacernos papeles, para hacernos cosas. Que seamos nosotros los que trabajemos para ellos. También quiero dar las gracias, es evidente, a los que me acompañan en esta toma de posesión, ya que si estoy aquí es fundamentalmente porque ellos han querido y porque también ellos me han presionado. Quiero dar las gracias especialmente a mis amigos y a mis familiares. Algunos de ellos vivieron la de hace 36 años, somos un poco mayores y, por lo tanto, hemos vivido ya muchas cosas. Quiero dar las gracias especialmente a mi mujer y a mis hijos por haberme liberado de aquel compromiso que había adoptado con ellos. Y es que no volvería a ostentar ningún otro cargo. Bueno, pues no ha sido posible y gracias a ellos también estoy aquí. Y nada más porque estoy convencido de que todos tenéis cosas mucho mejores que hacer que estar aquí escuchándome y porque todos tenemos que empezar a trabajar desde este mismo momento. Finalizar, como empecé, que todos los que estamos al servicio de la sanidad pública recordemos que nuestro papel, nuestro principal papel es el de apoyar a los profesionales para que presten la mejor asistencia sanitaria posible, que es el resultado y la misión de nuestra organización. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero que quiero decir es gracias a la familia de Manuel Mitadier, porque el hecho de poder contar con él para mí es extraordinariamente importante. Bienvenido al barco. Esta es una empresa de mucha envergadura. Es un grandísimo reto que yo creo que abordamos y vamos a abordar con toda la ilusión y las ganas del mundo. Os puedo garantizar que nos vamos a dejar corazón, alma y vida para hacer que esto funcione lo mejor posible. Y yo estoy encantada de saber que Manuel está aquí. Sería absolutamente injusta si no diera las gracias a Antonio Saez. Me lo ha puesto muy fácil, me ha dado muchísima información, me ha acompañado despacho por despacho para conocer a las personas que constituyen este sitio tan pequeño. Y la verdad es que se lo agradezco mucho y también a Rafael López, porque creo que él está haciendo exactamente lo mismo con Manuel Mitadiel. Yo os agradezco, voy a ser breve porque también estoy amenazada de que esto tiene que ser breve, pero sí que me gustaría deciros cuál es mi visión y cuál es la misión, esto que está ahora tan de moda. Mi visión es la salud, la salud, no la sanidad, la salud de la población de nuestros conciudadanos de Castilla y León. ¿Y qué quiero decir con la salud? Va mucho más allá, no tenemos derecho a la protección a la sanidad, tenemos derecho a la protección a la salud. Y por lo tanto es muy importante que trabajemos, intentar modificando estilos de vida no saludables, medio ambiente, porque tienen sobre la salud muchísima más importancia que a veces cualquier otra cosa que queramos hacer desde otro sector. Por lo tanto, para mí salud pública, que creo que están por ahí, y salud comunitaria van a ser dos claves fundamentales. Creo que si queremos avanzar en salud no solamente hay que resolver los problemas de organización, sino que tenemos que conseguir entre todos promover la salud y prevenir la enfermedad. Y para eso tenemos que contar con las personas, con la gente y los medios va a ser básicamente salud pública, salud comunitaria. En cuanto al sistema, pues a mí me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar por los objetivos del sistema sanitario. Tenemos que ser efectivos, es decir, evidentemente tenemos que conseguir eso que he dicho del nivel de salud. Tenemos que ser equitativos y la equidad tiene mucho que ver con la accesibilidad. Por lo tanto, accesibilidad económica, accesibilidad geográfica. Yo creo que en esta comunidad que tiene características tan claras de dispersión hay que mejorar la accesibilidad geográfica y la accesibilidad organizativa. Me parece que son dos retos fundamentales para conseguirlo. Tenemos que conseguir ser eficientes. Yo, evidentemente, voy a pedir financiación, 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 pero evidentemente el problema puede llegar a ser muy complicado. Pero lo que también voy a buscar es eficiencia y sobre todo la eficiencia, la eficacia de nivel. Lo que puede resolver un administrativo no lo tiene que resolver una enfermera. Lo que puede resolver una enfermera no lo tiene que resolver un médico. Y lo que puede resolver la atención primaria no lo tiene que resolver la secundaria ni la terciaria. Es decir, tenemos que trabajar para dar las mejores herramientas para poder hacer eficacia de nivel. Y tenemos que ser viables porque, evidentemente, podemos hacer muchas cosas, podemos querer muchos recursos, pero si nuestro sistema no es sostenible, el sistema entra en riesgo. Tiene que ser un sistema sostenible, tiene que ser un sistema en el que garanticemos la seguridad, tiene que ser un sistema querido por nuestros usuarios y nuestros pacientes. Es decir, tenemos que estar muy cerca de sus necesidades y sus necesidades son desde el polo de la promoción hasta la muerte digna. Es decir, todo ese abanico tenemos que ser capaces de dar respuesta. Y acabo con el mensaje nuclear de Manuel que son los profesionales. Los profesionales son absolutamente claves. Un profesional para que funcione tiene que ser altamente competente, pero tiene que estar motivado. Muchas veces, por las circunstancias laborales y demás, hemos tenido ahora un sector de profesionales altamente cualificados que están desmotivados. Tenemos que trabajar para limar las barreras. Y luego lo que es importante, es lo que Manuel lo ha recordado y yo lo digo muchas veces, es permeabilizar el sistema. Ni los gerentes son gente que no sabe de nada, ni los médicos y enfermeras no hacen nada. Sino que tenemos que permeabilizar mucho el sistema, que haya mucha comunicación interna y que nos sientan a su lado. Queremos que todo el mundo estemos al servicio, como él bien decía, de todos los que todos los días intentan que la salud de la población sea mejor. Por lo tanto, yo creo que ese es un gran trabajo. Yo no quiero datos para mí, quiero que los datos les lleguen a los profesionales, para que los profesionales puedan tomar decisiones. Os agradezco mucho a todos los gerentes, directores que hoy nos acompañáis, porque quiero que seamos un equipo, quiero que seamos una piña. Quiero que trabajemos todos remando en el mismo sentido. Y ese sentido es la salud de la población de Castilla y León. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias Verónica y muchísimas gracias Manolo, porque me habéis ayudado a demostrar una cosa, que es que tengo amigos. Porque si tú quieres comprobar si tienes amigos o no, ofréceles dos cargos como estos. Si dicen que sí, es que son tus amigos, seguro. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros, es un día muy especial también para mí, porque no solo como vicepresidente de la Junta, sino como profesional de la sanidad y profesional de la salud en esta comunidad durante muchos años veo aquí hoy a muchísimas caras, muchísimos compañeros de carrera, muchísimos compañeros de oficio, muchísimos, probablemente también alumnos de mi padre. Y veo aquí a la gente que se dedica al más noble de los oficios del mundo, que es el oficio de atender a los que sufren. Y ese es el destino de esta consejería. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho esta mañana, no hacemos política sanitaria para los sanitarios, no hacemos política educativa para los docentes. Nuestra política está dirigida a los ciudadanos y en este caso nuestra política está dirigida a los que sufren, a la gente que se enfrenta a la enfermedad, que se enfrenta a veces también a los últimos de sus días. Y eso es lo que hace de este oficio, del oficio de la medicina, del oficio de la salud, del oficio de la enfermería, el mejor oficio del mundo. Porque no hay nadie que pueda decir que ha tenido la suerte de dedicar su vida a una cosa mejor, que a aliviar el sufrimiento. Y esos sois vosotros y esos son el personal que trabaja para esta consejería. Y eso es lo que queremos de esta consejería, lo que queremos de todos los trabajadores, lo que cada día habéis demostrado a lo largo de estos años, que es que no hay nada más importante que los pacientes, nada más importante que la gente para la cual tenemos nuestros esfuerzos y nuestros desvelos. Y eso es lo que os vamos a pedir. Yo creo que a partir de hoy comienza un camino que no va a ser un camino distinto, porque es el mismo camino que se ha recorrido en esta consejería durante todos estos años, pero al que nosotros sí que queremos darle un impulso especial y una manera especial de hacer las cosas. Y tenemos tanta intención en esto que lo primero que hemos propuesto en el Consejo de Gobierno es nuestro borrador de ley de derechos y garantías al final de la vida. Porque queremos que los ciudadanos de Castilla y León sepan que son ciudadanos de primera categoría hasta el último de sus días, que van a poder decidir cuándo se suspende un tratamiento que no lleva a ninguna parte, que van a poder decidir cuándo necesitan ser sedados al final de sus días, cuándo hay que abandonar un esfuerzo inútil, porque son los ciudadanos de Castilla y León, son nuestros pacientes el centro de nuestra política. No podéis dedicaros ninguno de vosotros a ningún oficio mejor que el que tenéis. Y solo os pedimos esfuerzo, comprensión, comprensión con los errores probablemente que cometeremos al principio de nuestra tarea y la misma dedicación y entrega hacia los demás que habéis demostrado a lo largo de todos estos años. Solo quería daros hoy las gracias. Es un día muy especial para mí y estoy muy contento de que estos dos grandes profesionales hemos puesto en esta consejería lo mejor que teníamos. Si alguien tiene alguna duda, hemos buscado de entre lo mejor, lo mejor. Y puede que fracasemos o puede que nos equivoquemos, pero nadie dirá que no pusimos todo el empeño en la tarea. Muchísimas gracias a todos vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.